un saludo muy grande espero que pases un buen rato pues como siempre digo con un servidor y con este ori and the blind forest ya sabéis que la infor es el bosque ciego y nuestro protagonista pues orino este este ser diminuto pequeño blanco y que poco a poco va cogiendo más poderes más habilidades para poder ir avanzando en esta historia conseguir pues hacer la llama no o la luz de todo tipo de árboles para pues intentar llegar a donde estaba ese pájaro que robó pues la esencia del árbol de la vida por así decirlo el espíritu el árbol del espíritu la gente estamos en esta nueva zona para no acceder que hemos conseguido anteriormente pues conseguimos ese objeto para poder entrar en el árbol guinso un objeto que conseguimos donde se que se queda una especie como de araña que fue atrás de él hasta que no lo pillamos y nada ya tenemos que avanzar y entrar y restaurar el árbol guinso así que vamos allá entramos árbol guinso lo desbloqueado podrido por dentro las aguas de nivel fluyeron una vez a través de este mismo árbol ahora está podrido y seco por dentro niveles el bosque debemos restaurar el flujo encontrar el corazón del árbol guinso no no que que acabo de hacer hay vuelto a salir ya tenemos el doble saltos recordar ah aquí sabes por el otro lado entiendo curioso no no pasa nada podemos aquí subimos hacia encima tenemos que ir hasta ahí vale ahora para esta zona y pasamos hacia el otro lado vale por ahora la cosa va bien ah aquí ahí me dio ahí me dio porque fue demasiado a saco vale el vínculo de alma está listo pero por ahora no vamos a utilizar no nos hace falta hay aquí había algo nuevo escondido vale algo más de energía eso azul sabéis a la izquierda que es para poder el punto está guardado para que luego también pueda subir habilidades y también para poder abrir ciertas puertas que necesitan pues esos círculos de energía y los verdes sabéis que es la vida vale estamos a tope por cierto me lo doy eso me recuerda a mucho al metroid mucho al metroid esos bichos quedan así pero no el metroid de la nes me recuerda muchísimo vamos por aquí muchísimo 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 me recuerda a esta zona de los de metroid no 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 puedo no puedo hacer nada casi me caigo casi me caigo gente va tenemos que ir primero allí y luego de hacer a la izquierda vale como llego hasta ahí arriba no 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 muerto 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 vale perfecto muy bien pues muy bien hay que tener con para controlar no no es nada fácil eh ahora y eh no es nada fácil va no pasa nada voy a tener por aquí pasamos saltamos hacia esta zona por aquí vale perfecto aquí había esto escondido aquí de este lado vale y avanzamos vale vamos a hacer un punto guardado aquí gente es que no 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 les doy eh no les doy no no esos bichos no se pueden matar vale esta es la parte más difícil porque no sé cómo tengo que hacer aquí es que me paso tío me paso me paso no lo estoy haciendo nada bien hay que saltar más suave a esta zona no pasarme vale entonces cómo consigo llegar hasta ahí entiendo no hasta ahí no puedo llegar me voy a caer no tiene que haber alguna manera que no pillo eh vale entiendo entiendo y eso tengo que hacer tengo que pasar por la zona azul por aquí ahí estamos ya lo pillo claro 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 es que si no es imposible llegar hasta ahí arriba no que me paso es que te pasa muy fácil eh bien vida vida perfecto no hostia no lo había visto vale por aquí a ver cómo tengo que hacer aquí esto voy a morir eh sé que voy a guardar partida guardada yo creo que no se puede ah tenemos un punto de habilidad a ver esto es vínculo de alma superior que era un vínculo de arma recarga dos horas de vida así voy a esperar para subir un poco más y voy a hacer esa a ver cómo puedo hacer esto no 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 puedo pasar ahí cómo paso por ahí ah vale entiendo ah vale entiendo entiendo sé cómo es sé cómo es sé cómo es vale uh casi me da eh bien 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 perfecto ahora tengo que llegar hasta ahí hacemos así perfecto bien no qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal este juego no es nada fácil vale vale perfecto vale ahí podemos llegar yo creo que sí podemos llegar hasta ahí eh pues hacemos esto ay amigo no quiero hacer esto quiero ir aquí yo creo que llegamos hasta ahí eh sí claro que llegamos un poco de vida perfecto ah que seamos aquí abajo bien pillamos ya esto mira tenemos un atajo nuevo entonces si bajo aquí abajo qué pasa vuelvo al principio no 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 quiero ir por aquí vale perfecto bien 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 ahora por atrás otra vez y por aquí vale un poco más de vida por esta zona una zona laberíntica eh ah ya no llego muerto ahhh tiene que haber guardado gente tenía que haber guardado vale perfecto vamos a hacer lo que hicimos anteriormente bien perfecto aquí esto un poco más de vida vamos a pillar esto volvemos atrás bien y vamos a guardar mira por tonto vale aquí vamos a guardar eh perfecto partida guardada y tenemos que ir hacia la derecha eh vale pasamos 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 la zona difícil eh zona difícil eh hay mucho pincho por aquí eh uff vale como llegar hasta ahí arriba vale por aquí no puedo ir hay que bajar por ahí perfecto podemos guardar partida que os parece no 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 le puedo dar a ese bueno lo dejamos ¿no? ¿qué hace este aquí abajo? va por aquí por aquí ah me caí vale por aquí por aquí por aquí hay amigo RT tengo que pasar hacia el otro lado por aquí no puedo pasar entonces tengo que empujar esto tirarlo abajo y supongo que ya tampoco podemos pasar ah vale 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 tenemos que pasar esto por la parte de la izquierda y que vaya a la parte superior vale tira eso tira tira exacto entonces supongo que ahora ya podemos pasar arriba ¿no? ay amigo ahora ya podemos pasar acaba de reventar la parte de la izquierda como estáis viendo entonces ah ya sé cómo es ya rompió la parte de la izquierda claro el fuego que tiraba la planta iba hacia la izquierda pasaba por el hueco iba para la parte superior y ya rompía la parte de la izquierda y ya pasamos entonces vamos a pillar aquí un poco de vida vamos a destruir esto y vamos a guardar partida perfecto partida guardada vamos ok ah ah mira acabo de guardar partida se acaba de gastar una parte una parte a lo tonto vale tiene que romper esto eh tíremelo aquí tíralo 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 vamos ¿por qué no me rompes? vamos ¿por qué no me escupé? tengo que hacer que me escupa no tira nada no tira nada tíralo 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 va va se me mata tíralo tengo que intentar que esto me lo tire Tiene que llegar hasta aquí Y que rompa esto Ahí está No me lo tire aquí Rompe aquí abajo No, no, aquí Vamos No, quiero que rompas aquí Tíramela ¿Cómo puedo pasar, tío? No consigo No consigo que tire hacia esta zona Me lo tire hacia mí, sí, pero yo No consigo que me lo tire hacia mí Vale, este me lo tira Este no me lo tira Supongo que me lo tira El de la izquierda, ¿no? Este de la izquierda No, tampoco Ahora hay que romper a todos No sé No, esto no llega aquí Vale, rompí uno Vale, amigo Tenía que matar a uno Vale, vale, vale Pensaba que tenía que Y es que pensaba que tenía que lanzar Tenía que lanzar Una bomba de ellos Para darle en la puerta Pero no, era romper uno Vale No era muy difícil Uy, esos fragmentos hay que pillarlos Sí o sí, ¿eh? Sí o sí Sí o sí Vale, entonces Poder por aquí Vamos a hacer una partida guardada aquí Pues acaso ¿Podemos hacer esto? ¿Por aquí sí? ¿Por aquí sí? Exacto Entonces No Tenemos que ir por la parte de arriba ahora Supongo que saldremos por el otro lado, ¿no? Hacemos esto así Y ya vamos A ver si lo podemos pillar, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Exacto Vale, pillado Perfecto Ahora tenemos que ir aquí, así Arriba Y... ¡Ah! Vale, tonto fui Ahora, ahora Perfecto Pasamos Vale, estamos en la parte... ¿Dónde estamos? No veo el bicho, ¿eh? Aquí Nos hace falta Una piedra Ah, nos hace falta una piedra La de abajo ¿Y cómo lo podemos pillar? Pues ni idea Vale, supongo que hay una entrada En la parte inferior Vale, entiendo Mierda ¡Ah! ¿Verdad? Esta parte es fácil ¡Oh! ¿Por qué me diste, tío? Me cago en todo Esta parte es fácil Pero esta no es tan fácil como parece Vale, un poco más de vida Tenemos dos Nos queda ¡Ah! Siempre me doy ahí, tío Rueda Y me da, tío ¡No, Sam! ¡Ah, por! A ver, Sam Pilla esto Aquí Aquí, sí Vale ¡No! Salté demasiado temprano, tío No está fácil la cosa, ¿eh? Es que hay que tener un timing Muy, muy importante el timing Es muy importante ¡Ay, amigo! No, otra vez, tío Salto demasiado rápido, tío Salto demasiado rápido, entiendes Claro, pego con todos los pinchos Vale Entonces necesito Ir a la parte superior No me queda otra No, salteé Sí le di, ¿eh? No fastidies, hombre Vale Ahora mejor Ahora mejor Vale Nos quedan dos más Dios Vale, ahora sí Bien Otra vez más ¡Oh! ¿What? Hostia No sabía que se rompía eso, tío Hostia, que se es muy rápido, ¿eh? Bueno, vale Poco a poco lo pillamos Vale, perfecto Vamos aquí Vale Bien, bien, bien Vale, entonces Tenemos que pillar un poco aquí de vida Ponemos las dos llaves Bajamos Eso va a romper Vale, lo de la izquierda Entonces hay que ser súper rápido, ¿vale? Joder Es que tela, ¿eh? Tela marina Con la jugada, ¿eh? No, Samu, tío Salto demasiado rápido Es que esta zona de pinchos Me cago en la leche Vale, pero es difícil, hombre O sea, hay que estar más concentrado ¿Eh? Vale Hay que estar Más concentrado Pero ¿Pero por qué? Muero, tío Salto demasiado rápido Entonces, ¿qué pasa? Que Que vuelvo otra vez para abajo Y muero Vale, esta parte la tengo controlada Perfecto Vale Dos Vale, atentos, Samuera Cuidadito, ¿eh? Aquí un poquito Bajamos Otra vez Ahora Digamos esto Digamos esto Vale Ok, ya está Ahora Seguimos por la parte de arriba Bien Ya tenemos las cuatro Una Dos Tres Cuatro Es difícil, hombre Tener mucha paciencia ¿Sabes qué pasa? Cuando sales por la parte De la luz azul Y vuelves a saltar rápido Vuelves a salir Y vuelves a bajar O sea, vuelves a pasar Hacia el otro portal Y entonces, claro Es cuando la palmas Vale No ha guardado partida, ¿eh? Por cierto Por cierto No ha guardado partida Vale, hemos llegado al árbol ya, ¿no? Sí ¿Eh? Poco café Escucho llantos de consternación En lo profundo de este árbol atestrado En lo profundo del árbol, ¿eh? Rain era ágil Se deslizaba por el aire Escucha su voz Y te compartirá su sabiduría Vale Nueva habilidad Nueva habilidad, gente Sí Yo creo que es para deslizar Hacer el deslizar, ¿no? En el aire, supongo Aprendiste a usar golpe Para usar esta habilidad Mantén pulsada Y Cerca de faros O proyectiles Enemigos Luego apuntan En la dirección En la que quieres saltar Los proyectiles Se dirigirán En la dirección opuesta Ah, ¿no? A ver Vale Vale, entonces ¿Cómo es esto, tío? ¿What? Vale, vale Entiendo Qué extraño, ¿no? Mapa, a ver Vale Vamos subiendo poco a poco El vínculo del alma Está listo Pero no me hace falta Es curioso Es curioso Entonces, bueno Hacemos así Vale Entiendo Entiendo la maniobra Venga, salta, compañero Que yo te tengo controlada Tío, amigo Te tengo controlada Ay, inmediato Chaval Me cago en la Pues listo Dame dos veces, tío Osamu ¿Qué estás haciendo, Osamu? Tres veces, me dio Ha sido un tonto Tonto Vuelve a salir, ¿eh? Ataque con golpe Puedes usarse contra enemigos Joder En su dirección Ataque con golpe Usa Y Y le dices una dirección Es lo que estoy haciendo Y no hace nada ¿Cómo cojones? Ataque con golpe Puedes usarse contra enemigos A ver Es que me da, tío Es una mierda No entiendo esto de golpes No entiendo Lo da siempre No entiendo nada, tío ¿Qué? Vale, vale, vale Perfecto Usa ese enemigo, tío Para poder saltar Ay, amigo Tela Tela marinera No es fácil, ¿eh? Complicado, ¿eh? Vale, vale Para el tiempo, ¿eh? Mierda Tengo que agachar Vuelvo por elegirse Proyectiles Pulsa un monte Y Acerca de un proyectil Y apunta en dirección contraria Para devolver el proyectil A tu objetivo A ver Vale Vale, vale Entiendo No es fácil, no es fácil, ¿eh? A ver si pillo tranquilo Porque Ahora mismo no lo estoy pillando, ¿eh? Vale Poco a poco ¿Por qué no? Vale Vale Entonces, ahora sí Por aquí Así Entonces, si hago esto No rompí ese No rompo el proyectil Ah A sentido contrario Ahí estamos En sentido contrario, gente Tengo que hacerlo Qué chulo Ahora tengo que ir a romper la parte de arriba Vale Vale Va, aparte de abajo No Ah No le doy, ¿eh? Tampoco Ahora Ahora sí Vale A ver cómo llego hasta ahí arriba Entiendo Vale, vale Exacto ¡Oh! No, 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 no Vale Hemos pasado Ahora quiero romper el otro lado de allí Vamos a pasar por aquí Quiero romper esta zona ¿Cómo lo podré hacer? Para romper esto Ah, vale Se come Entonces Tengo que hacer Apuntar Ahí No Ahora sí Ahora pasamos Rompe ¡Bumba! Rompió Vale, entonces Tengo que pasar otro ahí rápido Y luego hacia el otro lado Vale, entiendo Espera, espera Tengo que intentar conseguir eso Lo voy a hacer El truco está en esto Mira Ahí Y ahora ya Pasamos rápido ¡Exacto! Ahí está el truco Gerta, ahí está el truco Ese sentido contrario Ese sentido contrario Tener que cuidar Ah, no me jodas Vale, vamos a hacer un punto guardado más bien Por si acaso Vale, punto guardado Bien Nos queda poco Para subir otro nivel de energía No, hombre, no Ese es el mismo sitio Hay que hacer ¡Bumba! ¡Bumba! Bien 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 Perfecto Vale, tenemos que ir allí Y luego al otro lado ¿No? ¡No! ¡No! ¡Ah! Es difícil Es complicado Es complicado Vale, vale, perfecto Aquí hay más vida Por cierto Ah, no tenía que haber Es un atajo también Para poder llegar hasta ahí arriba Pero no hace falta A ver Vamos No dispara, eh ¡Dispara! No llega hasta aquí No No llega, no llega Bueno Pues si no llega, no llega ¿Qué voy a hacer? Por aquí Curioso esta zona, eh Esta parte es la más complicada, eh Esta parte es la más complicada, eh Esta parte es la más complicada 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 Y esta parte es la más complicada Vale, vale Vamos a hacer un punto guardado aquí por si acaso, gente ¿Qué os parece? Venga, va ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ábrete, sésamo! ¡Qué chulo esta parte, tío! Interesantísimo Esa habilidad es muy rara, tío No tiene nada que ver con la habilidad también de Hollow Knight Quiero hacer el Slash, ¿no? Partido guardado, bien Qué guapo, tío Vale, entiendo ¡Mierda! ¡Uf! ¡Tela, eh! Ah, no puedo hacer esto, ¿qué? No Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos, dispárame Aquí Tú me disparas Vale, vale Tengo que tirar el proyectil, ¿no? Así ¡Uf! Ya está, ¿no? Rompí la puerta Vale Supongo que hay que hacer ¡Ay! Tampoco es eso No, tampoco es Tampoco es ¡No! ¿Qué tengo que hacer aquí, gente? No tengo ni idea Ah, hay que darle Vale, vale, vale Entiendo Entiendo, entiendo No No Vale No me queda mucho, ¿eh? Ok Partida guardada Abre esa puerta de la derecha También podemos ir arriba, ¿no? No No llego arriba No llego arriba, gente Pensaba que sí, pero no Por esta zona, va Vale, perfecto Otra fuente más Para guardar la partida Y Guardamos partida Vale Nos podemos teletransportar Pero tenemos que seguir subiendo Y el tema es ¿Cómo subir? Es una buena pregunta Nos podemos teletransportar Pero bueno, no No nos conviene Tiene la grada de Septimismo Septispino Septispino No septiminismo Fruta de la luna Clawos hundidos Árbol de la vacía Y poco más tenemos Vale Entonces ¿Cómo llegamos hasta ahí arriba? Pues buena pregunta Que yo creo que es fácil llegar hasta ahí arriba Tenemos que colgarnos de aquí De aquí Y subir Y subir Ok Podemos ir izquierda A derecha El corazón del árbol Guinso una vez mantuvo a salvo el elemento del agua Pero yo supongo que cada árbol tiene un elemento El fuego del agua Pero ahora está corrupto Fétido Y podrido Debemos ayudarlo Curarlo y purificarlo Eliminando la corrupción En ambos de sus lados Vale Tanto derecha como izquierda Entonces bueno gente Yo siempre voy por la derecha Así que Siempre escojo la derecha Vamos allá No puedo Darle Vamos No me deja No me deja Vale Vale Entiendo Hay que pensar muy bien aquí esto Vale Perfecto Me dio Me cago en todo Vale Entonces Salto ahí Voy a la derecha Y tiro A ver Por aquí Exacto Son grises Esos Todo Bien Puedo ir hacia la izquierda Un poco de vida Allá abajo Creo que había algo interesante Eso azul ¿Qué es? Si yo por ejemplo Me pongo aquí así Lo doy ahí No puedo ir a avanzar ahí No Eso azul es como Es que pasa que era el portal No No, no es un portal No es un portal ¿Verdad? Seguimos por aquí Entonces hacemos así ¡Pum! Perfecto Ah Tenemos que romper aquí esto Vale Entiendo Entiendo lo que hay que hacer Por eso lo de abajo Gente Por eso esto de aquí abajo Por eso estoy aquí abajo Entonces Agarro aquí Ya está Pasado a un lado Le da No No ¿Cómo es? No tengo yo mucha idea De cómo se hace esto Vale Tengo que ser rápido Vale Vale Entiendo Vamos a hacer así rápido Entonces Tenemos que dar hacia arriba Hacia ahí No, no, no Ah Ah Ah, sí, sí, sí Entonces Vale Hay que ser más rápido Gente Hay que ser muy rápido Voy a bajar Hay que ser muy rápido Ahora viene aquí Pasamos a esto No Me Fallé Chaval Mierda Fallé Cierta Cierta Exacto Mierda Merder 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 Vale Esto ya lo hemos visto Vamos a pasarlo Ah Qué mala suerte Ah Renodo Ah Rápido Rápido No es fácil Tío No es fácil Hay que tener Pero bueno Ya sabemos cómo es Bueno Primero Vamos a eliminar Esto es buchada Con aquí Vale Pero que no te afecte Hombre Seminarlos Mejor Antes de hacer nada Es que Samuel No te arrimes a ellos Hombre Te dio fuerte Vale Vamos por aquí así Vale Yo supongo que ahora Se puede hacer Es fácil A ver Vamos a por aquí así Ahí Ahora por aquí A ver Es justo hasta arriba Hombre Ahí Y ya supongo que sí ¿No? No Meca chaval Lo que acabo de hacer Salté mal Tío Meca tío Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Ya había abierto Qué tonto fui Qué tonto fui Ah Qué mal 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 Tener más paciencia La gente Más paciencia Solo un cagaprisas Hombre un cagaprisas Vamos a eliminar Primero Esta de aquí Me da siempre Me da Qué mal Qué mal estoy haciendo Qué mal estoy haciendo Me da Me da Me da No los veo venir Cuidado 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 Bien Entonces Había que venir aquí Y dar aquí un poco de vida Y era No, tampoco era aquí Vale Entonces Vale Luego venía por aquí Tirar arriba Vale, vale Romper Ok, ya está Ya está, gente Entonces Ahora tenemos que ir aquí Cuidado aquí Ahí Vale Entonces Le damos otra vez Aquí así Perfecto Vale Aquí arriba Ahí No Me equivoqué otra vez Hombre Tienes que saltar Del otro lado Joder Se me olvidó No llegaba Hombre Ah Qué mal Es falta de concentración Porque esto está clarísimo Qué mal Primero hay que eliminar Los que están ahí Que esos son los que pueden tocar las pelotas Y luego ya Es hacerlo Con tranquilidad Pero es que no recuerdo Que tenía que haber saltado ahí Hombre Mira 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 Como venía otra vez Estaba con todo Es que son 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 tocas pelotas Vale, vale Muélete, hombre De una pez Hombre Pesado Tiene que ir aquí así Así Y luego Quise saltar hacia allá Y me equivoqué Tiene que hacer esto así Perfecto Ahora ya Lo tengo claro Volvemos atrás Es que muchas veces Es falta de paciencia ¿No? Podemos hacerlo todo rápido Vale, eso está bien Vamos Perfecto Vamos a hacer otro lado Perfecto Perfecto Por aquí Perfecto Perfecto Ahora aquí así No Era Bien Bien, 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 bien Y ahora aquí así Arriba Vale, ya está Yo creo que ya está Exacto Punto de guardado Pero ya Punto de guardado Pero ya Ahí estamos Vale Parte de la derecha Yo creo que Limpia, ¿no? Sí Parte de la derecha Limpia Voy a morir Ahí muero, hombre Ahí muero Pues por aquí Hace la izquierda Ahora Esta parte de la derecha Se limpia Vale Vale, perfecto Esa araña Tira esas cosillas Ahí No hay problema Hacemos esto ¡Bumba! Vale ¿Y cómo llego yo Hasta ahí ahora? Vale Tenemos que intentar Subir arriba ¿No? Vamos, cabrón Tío Cabronazo Cabronazo Vale, vale Abajo Cuidado con esa El de arriba Cuidado con esa Vale Entonces Hacemos esto así ¡Bumba! Tiene otro de arriba Vale Vale, muerto Entonces hago así Esto ¡Bien! Tenemos una novedad Bien, bien Perfecto Entonces ahora voy a guardar aquí Voy aquí a guardar Porque yo creo que no puedo subir allá arriba No llego allá arriba Así que necesitamos al otro bicharraco Ahí estamos Que venga Que venga Exacto Entonces ahora Necesitamos Esto Perfecto Aquí no llegas Tú aquí no llegas Ahora llego ahí Y tengo que ir hacia la derecha ¿No? No, tengo que tirarle Vale, vale, entiendo Tírame, tírame uno Atrás Ahí Creo que ya rompe Rompe la ¡Ah! Casi, eh Tiene que romper la puerta A ver ahora Yo creo que sí, ¿no? Ahí estamos Muy buena Muy buena Muy buena Rompemos todo esto Bien Ya queda librado, ¿no? Hay que hacer ahora Vale, para escuchar a Sin Ahora podemos restaurar el elemento del agua Con este reavivado Nos quedan dos más Nos quedan dos más todavía, ¿eh? Joder, qué chulo Corre por tu vida ¡Tía! ¡Tía! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No atrevesse muy bien, eh! ¡No! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡No! ¡No llego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Buah! Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos. ¡No! ¡Bien! Lo has bloqueado por muy poco, tío. ¡Qué bueno, qué bueno, gente! ¡Espectacular! No lo puedo decir, espectacular. Esta salida, tío, de la parte del árbol... ...hasta arriba, tío. ¡Qué guapo, tío! ...casa mucho el tema de los dedos. Hay que tener mucha velocidad. Un cuervo. Un pájaro. Vale. Ya hemos conseguido, pues... ¿Eh? ¿Es el teniente ya? Creo que es un cuervo, tío, ¿no? ¡Corre, corre, Obi, corre! ¡Ori! ¿Qué te ha hecho? Vaya que ella libre, macho. Era la luz lo que ella odiaba. La luz de nuestra especie. Pero la bondad de Ori volvería a salvar a Nijo. Este era el que tenía lo de esos objetos, ¿os acordáis? ¡Ah, me salvó! ¡Mira! Al final era bueno. Era bueno, gente. Ori, creí que te había perdido en los odiosos pies de Kuro. Kuro, es que no me acuerdo el nombre de nunca del pájaro. Pero Gumo te salvó y nos recató de un destino incierto. Vale, Gumo me salvó la vida. Qué guay, tío. Kuro, Gumo... Vaya nombres, ¿eh? Pero mira esto. Con el árbol Guinso restaurado, las aguas de nivel están limpias. Ah, ya puedo sumergirme. Pero no hay tiempo que perder. Debemos darnos prisa. El elemento del viento está adelante. Y yace en lo profundo de las ruinas desoladas. Vale, profundo. ¿Habes qué es esto, gente? En nuestro próximo paso. Vale. Profundo. Ruinas. Desoladas. El viento. Dentro de los bosques nublados se encuentra ya de que abrir las puertas. Vale, tenemos que ir a bosques nublados. Bosques nublados. Eso es lo primero. Primero ahí. Y segundo, tenemos que luego ir a profundo de las ruinas desoladas. Ruinas. Pues, se me escribe bien, tío. Ruinas desoladas. Vale, primero a bosques nublados. Tenemos que llegar hasta ahí, al bosque nublado. Encuentra el seiyugumon escondido dentro del bosque nublado. Entonces ya podemos sumergirnos, ¿no? Tenemos que ir hasta ahí, gente. Tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Tenemos que hacer un viaje rápido. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a viajar aquí. Árbol vacía. Valle del viento. Árbol guinso. 94%, ¿eh? Árbol guinso. Nos quedó muy poco por hacer, ¿eh? Vamos aquí. En la ciénaga de Septimismo. Tenemos que hacer un viaje rápido. Podríamos ir. Estamos en esta zona. Bueno, gente. Pero eso lo vamos a dejar en el próximo capítulo. De este maravilloso ori. Espectacular. Este árbol de guinso, ¿no? Nos conseguimos establecer el agua. Y supongo que ahora nos podemos sumergir. Vamos a un vistazo. Vamos a un vistazo. ¿Veis? Ahora ya nos podemos sumergir. Y tenemos la barra de tal. Qué guay, tío. Bueno, gente. Un placer. Espero que os haya gustado. Si no os ha ido poniendo un like. Si no os ha ido poniendo un like. Dejad a todo tipo de comentarios. Y si no os ha ido poniendo un like. Si no os ha ido poniendo un like. Y si no os ha ido poniendo un like. Y si no os ha ido poniendo un like. Si no os ha ido poniendo un like.